De regreso con La Rocolera, mi invitada de hoy es la escritora venezolana Karin Balecillos y su tercer tema dice Asia. Hola, Alanin Morris said, Alanin in my pocket, amo esa canción, ese disco entero es una joya. Ay, yo creo que eso es como uno de los mejores, así, de estar así en la lista de los mejores discos de los 90, sin duda, y los mejores discos de la historia de la humanidad. Pero conmigo esta canción tiene una relación muy, muy, muy particular, porque en su momento, evidentemente escuchaba a Alanin Morris como escuchaba todo lo que estaba, digamos, de moda, y me gustaba No Doubt, me gustaba evidentemente Nirvana, porque por eso escribí una obra de teatro, y estaba a punto de poner una canción de Nirvana, una canción de Nirvana, porque representa además para mí el teatro y como mi punto de inflexión escribiendo algo para adultos, porque yo venía a escribir obras para niños, y con lo que Karin se llevó, yo pasé como, di como ese salto. Pero yo le tengo un agradecimiento profundo a esta canción, a esta canción de Alanin's. Hay un año, imagínate la distancia en el tiempo de cuando salió el disco y lo que me sucedió. Hay un año en mi vida que es como esos años que tú dices, no, este año no puede ser peor. Hay un año en mi vida que es como esos años que tú dices, pero qué pasó aquí, o sea, el guionista no me quiso dar nada este año a mí, y ese año para mí fue el 2004, fue un año muy raro, en cuestiones de familiares, de vocación, tenía 27 años, tenía la típica crisis además, que Omaira Binadeu, una amiga actriz, se burlaba muchísimo, porque decía todo, yo me iba a acordar de todo cuando leí de la crisis de los 20 y algo, y yo recuerdo que fue un diciembre, que el diciembre, además de esos años que tú dices, ya, que se termina. Comprando las horas y qué. Más o menos como está la gente con el 2020, pues que ya todo el mundo está ahí que, Navidad. Y ese año para mí, yo estaba incluso dudando si seguir escribiendo, yo ya escribía en RCTV, pero lo que hacía no, digamos, no aportaba a solucionar los problemas que había en mi casa o en mi familia. Y yo decía, ¿será que tengo que hacer otra cosa? ¿Será que esto no es mi camino? Y ese diciembre, además, por razones, por todas estas razones que te estoy diciendo, que es esta locura que hubo ese año, mi papá pasa el 31 de diciembre con mi hermana en casa de una tía, y yo me quedo sola con mi mamá. En una casa que, además, no era nuestra casa, como que la gente se había ido a celebrar y nosotros nos habíamos quedado solitas en esa casa, en Chacaito, me acuerdo. Y fue el 31 más raro del mundo porque estábamos ella y yo solas, y vimos típico que uno ve como estas cosas de Benevisión y RCTV de cuando se termina el año, que lo graban en noviembre, pero lo ponen el 31. Se termina eso y nos damos el feliz año, porque todavía es muy raro. Mi mamá se duerme inmediatamente, eso siempre lo ha hecho, mi mamá, o sea, da feliz año y se duerme. Y yo me quedo con aquella sensación, además, se escuchaba como las fiestas al fondo, los fuegos artificiales, y yo me quedaba con aquella sensación de decir, no, esto ya está mal, o sea, yo, era como el momento donde tú dices, o tiro la toalla o sigo adelante, pero yo no sabía exactamente qué hacer, y no me podía dormir, y como eso de las 3 de la mañana, cuando ya se había comenzado a hacer un silencio, y se escuchaba una que otra fiestecita o punky punky por allí, yo, o sea, así yo decía, por favor, por favor, por favor, dame una señal, o sea, dame una señal de que yo no estoy en el camino equivocado, dame una señal. Y de la nada, no me pregunté, de la nada, comienza a sonar esa canción, o sea, de la nada, o sea, alguien la puso, obvio, en el edificio, y en ese silencio comienza a sonar esa canción de Alan y Morris, y yo, para mí fue así como, no sé, y entonces por eso dije, voy a poner esta canción, porque si yo pude después hacerle honor a mi gusto por mi roana y a Kurt, si yo pude hacer mi grupo de teatro, si yo pude seguir escribiendo, es porque esa canción apareció de la nada. Qué hermosa, qué bonita historia, me encanta. Además que, no sé si te pasa, pero volví a escuchar esa canción, y Alan, esa letra que ella escribió es muy poderosa, porque es como la esencia de lo femenino, de lo humano, es, soy una cosa y también soy la otra, ¿sabes? Soy alegre y también estoy un poco amargada, me gusta esto, pero también me gusta esto, ¿no? Entonces es como, con el aliento, pero estoy asustadísima. Exacto, es como esa lucha constante que creo que vivimos todos los días, y no sé si te ha pasado, pero siento que la cuarentena ha sido eso concentrado con absoluta intensidad, porque sobre todo al principio de la cuarentena, cuando estamos absolutamente encerrados en casa, me pasó que era como una semana, y me sentía en el tope del mundo, y que estoy a punto de hacer cumbre en el Éverest, y a la semana siguiente estaba como en el foso de Cariaco. Sí, ¿no? Claro, típico de esta cuarentena, ha sido como una montaña rusa, y una semana que dice, sí, leí tres libros, es un oficio, no sé qué, y la otra semana, no, me quiero mover, no quiero hacer nada. De alguna manera, esa canción de Alanis, aparte de tu cuento hermoso, gracias por compartirlo con nosotros, tenía la lágrima y que no puedo llorar. De alguna manera, es un pequeño himno de las contradicciones de lo que somos, que a mí me encanta. Y a mí esas cosas, o sea, a mí esas cosas son muy raras porque me pasan mucho. Hace poco cuando cumplió años mi papá, mi papá cumplió años el 6 de abril, y una de las cosas que más me ha pegado a mí ha sido que mi hija no crezca con él, o sea, que estemos separados, y ese día, o sea, por supuesto que me dio guayado, y aquí ahora todo el tiempo están músicos tocando cerca, o sea, me aparecen y tocan, y la gente les lanza dinero, no sé qué, eso es como lo nuevo de la cuarentena. Y ese día se aparecieron unos que tienen como, no sé, como un xilófono gigante así, y tocaron chiquititas de Abba, y yo dije, no. Homenaje a tu papá, qué lindo. Entonces creo que esas cosas me pasan mucho, yo estoy muy conectada con la música, y por eso, bueno, uno porque me gusta bailar, y otro porque sí siento que yo sí soy de las que tienen como un soundtrack de su vida, tanto que hay obras de teatro mías que tienen, o sea, que no hay una obra de teatro mía que no tenga una canción de algo, o sea, estaba, en lo que Corcovencí, obvio, está en Irvana, pero también cantan Fernández y Juan Carlos, tengo una obra que tiene como temas de Madonna, tengo una obra que, bueno, la de Vino la Reina Cristina, en Janine Henley dice, bailan un merengue de Wilfrido Vargas, o sea, la música siempre está presente en mis obras, porque la música está muy presente en mi vida, y en momentos así como ese, en momentos así que, que yo siento que si Alanis no hubiera llegado, a lo mejor uno encuentra la fuerza desde otro lugar, pero bueno, Alanis. Qué lindo que haya sido esa canción, que haya sido Alanis, te acompaño absolutamente en ese sentimiento. La cuarta canción de Karin dice así, Eso se llama Viento, y es de Vicentico, el cantante de Los Pablosos Cadillacs, cuéntamelo todo. No, Vicentico, para mí es Argentina, yo viví dos años en, en Buenos Aires estudiando guión, y como te digo que estoy como muy conectada, en el 2010 él saca este disco, y ya yo tenía que como tomar decisiones sobre si quedarme en Buenos Aires, intentarlo, estábamos yo, Alanis y yo como en esa duda, de si volver o no a Venezuela, había perdido un proyecto, o sea, yo había estado en un proyecto, y de repente me sacaron del proyecto, y entonces decía, bueno, hay que remarla, como dicen los argentinos, hay que remarla, y Vicentico saca este disco, y esta canción tiene esas cosas, tiene esa cosa de que es triste, pero también es como, o sea, como que te da fuerza, porque dice, igual quiero saber en qué lugar voy a caer, ¿no? O sea, como que si me vas a llevar, yo quiero saber a dónde voy a llegar, y es como, es raro, porque tiene, tiene una cosa como, sabes que está pasando por un momento difícil, pero también tiene como el empuje de decir, bueno, vamos, vamos a ver, tú me lleves y yo quiero ver qué traes para mí, ¿no? Y siento que eso fue como el impulso también, ese año fue el impulso de regresar a Venezuela, y regresar a Venezuela fue hacer el amparo, hacer la película, regresar con mi grupo de teatro, con mis amigos, o sea, con Jesús, con Robert, entonces creo que marca como mi vivencia en Buenos Aires, que es una ciudad que, amo profundamente, cuando estábamos con esta decisión, cuando no sabíamos si irnos o no, yo no pensaba en Buenos Aires, porque yo creo, como lo que dice Joaquín Sabina, que al sitio donde has sido feliz, no debieras tratar de volver, yo dije, yo a Buenos Aires no vuelvo, porque yo fui demasiado feliz en Buenos Aires, para mí es una ciudad que, bueno, en la que me reconecté con la escritura, desde otro lugar, aprendí, o me inicié en el guión, entonces creo que Vicentico lo representa, porque además Vicentico ha estado siempre, y Vicentico también es como, mi gusto compartido con Giovanni, porque a veces hay como, no sé, a él le gustan algunas cosas, me gustan otras, pero Vicentico es nuestro gusto compartido, tanto así, que nosotros cantamos Vasos Vacíos, yo hacía de Celia Cruz, y él hacía Vicentico. Me encanta, esa es sin duda, una de mis canciones favoritas, porque además tiene, como dices, una vibra, que dice, todo es posible, después de que termine esta canción, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, yo no había escuchado esta canción, que nos pusiste de Vicentico, y me quedé un poco con la letra, me puse a leerla, justamente como dices, porque además es el viento del mar, no es cualquier viento, el que él está hablando aquí, y yo tengo, una relación muy especial con el mar, como probablemente, todos los que tuvimos la oportunidad, de ir a la guaira, todos los fines de semana, creciendo, y a mí me pasa, que el mar, es como, el lugar al que yo voy, para hacer exorcismo, si se quiere, yo siento que el agua del mar, yo siempre entro al mar, y digo, que se lleve todo lo que no necesito, y me traiga lo que tengo que aprender, entonces me encantó esa canción, justamente por eso, porque es como, a veces si hace falta, que el viento te golpee en la cara, un poco te despierte, te sacuda, te despeine, y digamos, ok, bueno, vale, venga, aprendido, sigamos. Sigamos. Sí, comparto mucho contigo, lo que dices del mar, tanto que nosotros tenemos, porque el año pasado, lo fuimos a hacer, porque estuvimos en Venezuela, en navidades, con el gordo, con Jesús Carreño, que es el director de Tumba Rancho, siempre hay uno, y lo hacíamos también con Robert, en enero, nos íbamos para la playa, Giovanni decía, bueno, esa es la salida, y es como, empezar el año, era como, esa salida a la playa, era como, ahora sí empezó el año, ahora sí empezó el disco, y con Patricia, Fusco, con todos, con todos tenemos un vínculo muy bonito con el mar, para mí el mar, además, eso es algo que no soportaría, o sea, como vivir en lugares sin mar, no es que aquí hay mar, bueno, absolutamente estoy de acuerdo contigo, vamos a hacer una pequeña pausa, en esta rocolera, y ya volvemos, con mi invitada de hoy, Karin Balecillos, escritora venezolana, y sus canciones, y sus canciones, y suscosa. Hasta la próxima.